muy bien amigos y suscriptores de youtube tenemos una gran filtración de ios 13 en primer lugar es night to find mac quien tiene las imágenes de la filtración y si me preguntan a mí son cierta o no yo le voy a dar un 99 por ciento de que este es ios 13 que veremos y tenemos una dos tres cuatro imágenes y cada una de esas imágenes en este vídeo la vamos a explicar ok de lo que tendremos en años 13 a días ya del evento de apple en donde ya veremos la realidad ok aquí esto si es realidad pero hay que ver que va en el diablo es con esta vaina perdón el vídeo completo todo callado y cuando yo comienzo a grabar es que comience este teléfono a hablar señores se filtra ios 13 vemos la primera imagen que nos confirma o sea la primera imagen están los tres dispositivos pero nos confirma diseño en la pantalla principal idéntico a ios 12 el mismo diseño de ios 7 o sea tenemos y no quiero solamente mandar hate si no quiero que ustedes me digan si es mucho hate o si tengo la razón en lo que estoy diciendo de entrada lo primero que vemos es el mismo diseño que ya tenemos siete diseños ok voy a ver a ver si me entienden a yo es solamente ha tenido un grande un cambio en diseño un solo gran cambio en diseño verá tuvimos a yo es uno que fue el mismo diseño hasta ios 6 ya cuando salió a yo es siete fue un nuevo diseño yo me esperaba que para ello es desde el año es 13 me perdón desde el año es 12 yo me esperaba realmente desde ello es 12 esperaba ver un cambio no sucedió en el año es 12 yo estaba más seguro que en año es 13 si íbamos a ver un rediseño porque si tuvimos seis sistemas operativos con el mismo diseño a yo es 1 2 3 4 5 y 6 ya el 7 fue un nuevo diseño yo me esperaba que de la misma forma a yo es 7 iba a ser 1 a yo es 8 iba a ser 2 a yo es 9 3 a yo es 10 4 a yo es 11 5 a yo es 12 6 y a yo es 13 ya iba a ser el cambio o sea ya tenemos 7 para resumirlo tenemos siete sistemas operativos con el mismo diseño no sé pero yo siento que apple se está poniendo un poquito vago díganme ustedes y soy si estoy siendo muy rudo con apple pero yo siento que al ver este mismo diseño están un poquito no es el mismo apple de antes del que yo era súper fan no creo si al lado de la imagen de al lado vemos algo que nos confirma el dark mode muy bien que ya por fin tenemos dark mode cuando ya el 90% de las empresas ya tiene dark mode era de esperar el modo oscuro era algo que desde yo no me acuerdo ni desde qué año estoy yo haciendo vídeos de que va a venir se estuvo esperando es un modo que apple lo podía poner súper fácil pero apple se toma su tiempo que será mejor que lo que ya tenemos allá afuera hay que verlo yo espero que sí ok eso es algo que me gusta ya porque tal vez se toma mucho tiempo para sacar algo pero cuando lo saca lo saca bueno vemos un rediseño en lo que es que no sé si eso nos dice de que tenemos un rediseño ojo esto es unas filtraciones esto no es lo que veremos el lunes no hay seguridad de esto hasta que no llegue el evento en sí de apple vemos un rediseño en lo que es el cómo se llama esto cuando tú haces un cachor de screen vemos algo ahí más distinto con los papelitos hacen díganme ustedes si esto le gusta o no pero vemos que dentro de estos tres puntitos que está aquí este signo de más y esto de regresar y de deshacer y rehacer es de año 7 del mismo año es 12 o sea no hay un cambio del diseño del sistema operativo vemos un cambio en la aplicación de reminders si hay un cambio en la aplicación de calendarios también yo creo que este sistema operativo se va a enfocar más en el ipad por eso es que tenemos una imagen del ipad aquí vuelvo y repito si a mí me preguntan yo digo que esto será lo que veremos en años 13 aunque todavía tengo esperanza de que nos sorprendan el lunes creo que es el evento y vamos a estar en vivo el lunes 3 de junio creo que es otra novedad es de que va a haber una aplicación y se va a llamar find my que en esta aplicación se va a unificar lo que es find my phone y find my phone find my friend en una aplicación miren aquí la misma gente de night to find mac ya habían reportado de eso que lo van a unir en una sola aplicación algo nuevo sino que ahora va a ser nuevo de la novedad es que va a estar en una aplicación más accesible para todos ok y tal vez tú lo use más ahora porque está en una nueva aplicación en verdad un poquito decepcionado tengo que decirlo si es solamente esto lo que veremos en está en términos del sistema operativo ok ya saben que lo otro lo que es cámara hardware y todo ya eso lo vemos en septiembre cuando va a salir el sistema operativo hay o estrés se será presentado el siguiente lunes 3 de junio nosotros vamos a estar en vivo desde aquí viendo el evento ok esa es una y 22 22 22 22 22 22 es que que eran dos que le iba a decir nada señores del en like a los vídeos el vídeo del ipod ya tiene 100.000 visitas y no tiene mucho like del en like que este el canal de tecnología favorito ok tenemos la noticia aquí hay al caliente yo estoy haciendo cosas aquí cambios aquí en la casa mira y hay oes 7 papá igualito pero es mucho es mucho el sacrificio que uno hace para para ver sus likes para que el vídeo les guste aunque sé que el ipod todos 2019 tal vez no le gustó mucho pero del en like al vídeo aunque tal vez a este no le gusten mucho las novedades que tendrá yo estrés y ahora sí como que guau guau pero de laica al vídeo apoye el vídeo ok esto ha sido todo por este vídeo si le gustó el vídeo del el like por favor serio vamos a ser serio marcia no te cierra sección